Raúl Araiza le da la espalda al Burro Van Ranking y le recomienda que no chille. Bien dice el dicho que los amigos verdaderos se conocen en las buenas y en las malas, y al parecer Jorge, el Burro Van Ranking, ya supo quiénes sí son sus verdaderos cuates y quiénes no, porque con tal de seguir teniendo trabajo, Raúl Araiza fue capaz de darle la espalda y traicionar a su excompañero. En días recientes Van Ranking anunció que había sido despedido de manera injustificada del programa Miembros al Aire, y aunque en un inicio mencionó que sus compañeros de la emisión no estaban de acuerdo con su salida, las declaraciones de Raúl Araiza dicen todo lo contrario, porque según él todos están muy contentos con los nuevos cambios, asegurando que el Burro pronto conseguirá otro empleo. Raúl Araiza y Jorge Van Ranking iniciaron su carrera artística casi al mismo tiempo, y en más de una ocasión han sido compañeros de trabajo como en el matutino Hoy y en Miembros al Aire, eso sin contar que los presentadores compartieron la experiencia de ser participantes en el reality show Big Brother VIP, situaciones que los unió como amigos. Pero como ahora Raúl Araiza quiere cuidar su puesto en el programa de Unicable, no le quedó más remedio que declarar que el éxito de Miembros al Aire se debe a que el show funciona porque a los televidentes les gusta el formato y no porque tengan a un conductor favorito. Dicho comentario contradice totalmente las declaraciones del Burro Van Ranking, quien a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram aseguró que el programa fracasaría sin su presencia, pues él se consideraba el alma de la fiesta, y sin sus comentarios supuestamente graciosos, la emisión ya no llamaría la atención. Por su parte, Raúl Araiza también habló sobre Lalo Suárez, productor del programa, a quien calificó como una excelente persona, dejando en duda la descripción que Van Ranking había hecho de él, porque lo señaló de ser muy poco profesional y que lo único que buscaba era su propio beneficio. Las declaraciones de Raúl Araiza únicamente hicieron que se confirmaran los rumores sobre la supuesta pelea que hubo entre él y el Van Ranking, ya que el actor de 40 y 20 quería obligar a sus compañeros a que renunciaran todos al mismo tiempo, para mostrarle un poco de solidaridad y de paso demostrarle a los ejecutivos de Televisa que no están dispuestos a seguir siendo humillados, pero ninguno de sus amigos se quiso arriesgar a quedar vetado de la empresa. Desde el 2007, Raúl Araiza es uno de los conductores principales del matutino hoy y a pesar de que más de una vez el conductor ha caído en los excesos, los miembros de la producción le han perdonado sus errores, por lo que obviamente el hijo de Norma Herrera no puede ponerse en contra de la televisora que le ha dado de comer por tantos años. Para intentar remediar la situación, Araiza confesó que él, José Eduardo Derbez y Paul Stanley extrañan mucho la presencia del burro en los foros de grabación, pero eso sí, no descartó la posibilidad de que su lugar sea ocupado por Leonardo de Lozán, quien anteriormente también formó parte de la emisión. Así como van las cosas, lo más probable es que Jorge, el burro Van Ranking, nunca perdone la traición y la falta de empatía por parte de Raúl Araiza, a quien además de considerar su gran amigo, también ha sido parte importante de su vida. Quizá lo mejor sería que Van Ranking le haga caso a Raúl y deje de andar chillando por los rincones. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.